¿Cómo están bandas? Feliz fin de año a todos Lo prometido es D.O.D.A. y aquí les dejo el tutorial del Ángel Blanco de la Muerte El Dragunov A mi gusto el último personaje en Tekken con un estilo de pelea real Que acaba perfecto en el mundo de lo que uní siendo arte marcial Tal vez Leo todavía pertenece a este contexto que se perdió Tras la llegada de personajes tipo Kino Fighter como Leo No, perdón, como Bob Como Lars, como Alyssa Pero eso es otro tema Voy a checar a Dragunov Dragunov es un excelente personaje, es mi favorito Realmente mi favorito después de King Tiene una cantidad de recursos y herramientas que lo hacen apto para todo tipo de gustos y estilo Tanto defensivo como ofensivo No voy a hacer un top Nada más voy a basar en lo fundamental del personaje Que son, yo creo que diría siempre puntos clave del personaje Los pockets, los pockets o los myths del personaje O sea, la variedad con la que atacas Que Dragunov tiene muchos myths Para meter presión Y sus castigos Los castigos básicos de... Bueno, vamos a empezar por lo primero Los pockets Es el 1-2 Es el básico para el Dragunov Porque va uno arriba Y el 2 va medio Casi todos los personajes que tienen el 1-2 Los 2 grupos van arriba Cuando Dragunov lo das, el segundo va medio Si el segundo entró El tercero puede entrar Si metes nuevamente 1 Los comandos serían 1 Los comandos serían 1, 2, 1 Los primeros dos Si entran, el tercero te lo puedes defender Pero si entran en counter Los tres son seguros Natural combo Si tienes el rival contra el muro Te sirve bastante bien Si entran, puedes buferear un agarre O una trampa Haciendo el levantamiento Que es abajo, diagonal, atrás Con 2 Cuando el personaje quiera Responderte Este movimiento también Si metes el último, el tercer golpe En counter Te deja al rival aturdido Pero deja para combos Así que hay que tener cuidado Recuerden que los últimos dos golpes de Dragunov Son medios Si te defiendes de Del tercero Deja a Dragunov para levantamiento Si te defiendes solo del segundo Nada más lo puedes Creo que no lo puedes castigar En el tercero sí En el segundo no Lo siguiente serían los mids de Dragunov Lo básico para atacar Meter presión contra Dragunov Sería de forma segura Abajo con 2 Este movimiento no te da ventaja de frames Así que después de que entre Procura no hacer más que levantarte con 4 Lo más seguro O levantarte con 1 Lo más rápido que tiene Dragunov Pero si no entro Este no trates de hacer nada Ya que no llevas ventaja de frente Pueden levantar rápido Así que Nada más para Para ir mermando la vida del rival De ahí serían Más mids 1, 1, 1 Me pasé de 1 Este Sería 2 veces 1 Seguida de 3 3 veces medio Da tiempo para hacer side step 4, 1 Si este entra O se lo cubren Tienes tiempo de hacer side step Para contrarrestar un Ataque del rival Así que tengan cuidado Aunque te lo hayas cubierto Si quieres levantar rápido Llevas ventaja de frames Y te pueden hacer un levantamiento rápido Este movimiento es muy bueno Para confundir al rival Meter presión Si el golpe entro Puedes Hacer más mids Inferiar un agarre Es el side step Refletir la secuencia Depende de como Como uses tus herramientas Con el personaje El siguiente El siguiente Sería 2 2, 3 Este sirve para castigar Castigo básico Del dragón Si terminas con Es 1, 3 Básico Para castigar rápido El 27 de daño Los dos van arriba Así que procura Lo casi es un cancelo Para castigar Si entran los primeros dos Puedes meter 3 Con seguridad El 3 Genera rebote Si presionas Si presionas 1 más 2 Durante 3 Marcas una cancelación Y seguir un agarre Es capaz del agarre con 1 más 2 Cortas el agarre Haciendo hacia atrás Durante la animación Este sirve para engañar al rival En caso de que te quiera agachar En caso de que pretenda escapar del agarre Entonces prefieren escapar del agarre Ya que es un poco obvio Así que lo cancelas Bueno, también eso ya depende de ti Este agarre Hice el cancelado En general igual si haces FF más 2 Pues haces 1 o 2 Durante la animación Igual puedes cancelar Si estás cargado Este El agarre se vuelve Insafable No se puede escapar del agarre Salen esos chispitas azules Que nos dan a entender Siempre en Tekken que Es algo Perro Eso Algo difícil El siguiente sería Los toques bajos Trabal tiene bastantes Trata de meter presión Para que el rival pierda Balance y concentración Metiendo Abajo con 3 Es un golpe muy bueno Muy seguro Pero no queda de pie Igual abajo con 4 4-4 Si entra en contra El seguro El daño Igual Si metes 4 1-3 En contra El seguro Recomendado para Cuando el rival Está contra el muro Bajas bastante Y cuando estás en furia Trata de abusar Todo lo que puedas De sus movimientos Así obligas al rival A mantenerse A mantener cambios de defensa Y puedes abusar De su agarre bajo O de su De su De su De su De su De su Hopkip Rápido Que es Diagonal adelante Con 2 O de su Y Sería lo más básico Castigo de Dragonheart Para levantarte Procurra levantarte Con 4 Cuando no conozcas El retraso O la diferencia De frames Del rival Es básico Con todos los personajes Si no conoces Que te Que ventaja Tienes de frames Solo levantate Con 4 Y el daño Es garantizado De ahí más Podrías hacer 1-2 Esto es posible Para quitarte De encima Al rival Y ganar Distancia Para hacer FF Más 3 Que es un Movimiento top De Dragonheart O levantarte Con 1 Enseguida de 3 Esto sirve Para llevar al rival Al muro Y bueno Un buen movimiento De ahí Bueno ya vamos A partir Sobre el top Lo básico Para jugar Con reglas Es F Adelante Más 3 Y sus variantes Diagonal adelante Cancela Cancela El dash Con Side Step Es básico Que aprendas A hacer La cancelación Si quieres Jugar con Dragonheart Ya que de ahí Vienen Sus mejores Formas de ataque Directo Porque F3 No es Castigable Se pueden Castigar En el dash Pero si Entro el daño No F3 Todas tus variantes F F3 3 En caso De que el rival Se agache Esperando La barrida Obtener una llave Te da ventaja De frame Igual Te da espacio Para hacer F3 Si no sabes Sacarlo A corta distancia Ahí te puede servir Para usarlo Cuando el rival Se va reponiendo En caso De que no se reponga Tú te irías de paso Y no alcanza A dañarte Ahí está Siguiente movimiento Sería Dos Uno más dos Es básico De dragón Se sirve Para castigar Movimientos Lentos Laterales Y metes Buen daño Son 49 De daño 53 En counter Y te sirve Para llevar Al rival Al muro Bajas bastante Muy recomendado Ese movimiento Igual puedes hacer Uno o dos Si entró Al daño Recomiendo hacer El agarre Si no entró No lo hagas Ya que te pueden levantar Si entró Primer golpe Haz agarre Pero Todo recurre Siempre al Al 2-4 Ya eso sería opcional Mejor de ese Arriesgarte Con el agarre Puedes cortar El agarre Pero no Tampoco No es muy Muy recomendable El siguiente Sería Atrás Atrás Con Con Uno Seguirá Dos Es bueno Para entrar En el juego Del rival Ya que Tracón el codo No es castigable Puedes abusar De ese movimiento Los dos son medios Pero el segundo Si es castigable Procura nada más Agustar del primer Movimiento Para meterse Al juego Del rival Ya Dijo que El último movimiento De Dragon Sería el más útil O el mejor De este Que tiene F F F F F Más Dos Mojitos Uff Lo mismo Sería el mejor Movimiento De todo Que hay Que hay Que hay Que hay Sacarlo A la distancia Correcta Te da Ventaja De 7 EF Si Entra en Counter Puede ser Un combo Bastante Bastante Rugo Manchado Este Si llega Entra en Furia Es Un daño Bastante Bueno Recomendadísimo Hacer Hacer ese Movimiento Tratar de Dominarlo Si vas a usar Dragon Dragon Ya había más Este Serían nada más Pokés Castigos Trampas Pero ya Eso depende de Ustedes Que conocen De Dragon Porque yo Lo que más Le podría dar Ustedes Serían Recomendaciones Pero ya Si ya Depende de Ustedes No les voy a Decir Cómo Cugar Aquí Ya nada más El Tendrán Sus levantamientos Y combos Donde Dragon Lo mete Como Con Efe Adelante Uno Más Dos Este Es Bueno Para Castigar Digamos El El Golfe El Mejor Golfe Del Pol El Super Madrazo Del Pol Si te Defiendes De ese Golfe O Te Defiendes Del Adelante Adelante FF Más Dos De FH Puedes Castigar Con Este Enseguida Ya Que Como Avanza Se Pone Que El Rival Después De Que Los Devantamientos El Hopkick La Patada Cancelada Abajo Diagonal Adelante Con Dos Y Abajo Diagonal Atrás Con Dos Básicos Para El Juego De Dragono Cambio De Personaje Desde Abajo Con Dos También Hace Cambio De Personaje Y Bueno Pues Ya Solo Quedaron Combos Pero Como De Nuevo Les Digo Eso Ya Depende De Ustedes Este Mi Gusto Es El Mejor Combo De Dragon Y El Más Difícil De Meter De 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 Bueno y me dejan sus opiniones Y me comentan al respecto Si creen que faltó algo O que el tutorial no les gustó Podemos este Volver a analizar al personaje Y Como se dice Hacer un análisis De lo que conocemos De lo que les parece que Que faltó Ángela No pues me tiene que salir Si no como despido mi video No pues me tiene que salir Bueno, creo que era un medio fallo, no por nada ser como más difícil del personaje para mí.